Coni es un elegante crucero de madera fabricado por el astillero Bader y votado en el año 1947. Sus propietarios son excelentes anfitriones y no solo compartieron con nosotros la historia de este barco, sino que también salimos a navegar en una hermosa tarde en el Delta. Y como dice mi productor, en otoño, en el pajarito, arriba de un clásico y Bader encima. ¿De qué año es esta embarcación? La embarcación es de 1947, modelo Diana. Y bueno, acá lo tenemos, hacemos lo mismo que veníamos haciendo con las otras embarcaciones, con el turismo. Estuvo casi dos años abandonado y bueno, lo estamos levantando, ya le hicimos la cubierta. Bueno, ahora después van a venir las bandas y después agarramos el fondo y mientras seguiremos trabajando. ¿Cómo apareció en tu vida esta embarcación? Y mirá, esta embarcación era del hermano de una amiga, yo ya lo había visto antes al barco, sin saber que era del hermano de mi amiga. Y bueno, cuando me dijo, querés ver el barco de mi hermano, lo fuimos a ver y bueno, lamentablemente tuvo un accidente, falleció. Y bueno, ahora nosotros lo estamos levantando con mucho cariño, en honor a él también, ¿no? Nosotros, como te decía antes, somos nacidos y criados en la isla y nos gusta mucho esto. Y queremos que la gente vea lo que es el delta nuestro, que no está muy, no conocen la verdad el delta lo que es. Esto es único en el mundo. Sí, sí, la verdad que sí, sí, quedan encantadas. ¿Qué te parece si arrancamos con sus dimensiones generales? Tiene 10.05 de eslora, 2.64 de manga y 1.34 de puntal, cada 65 centímetros. Tiene un motor gasolero, motor Yanmar, 110 caballos, no es el original, pero bueno, el motor está nuevo. Cuando subimos a la embarcación, ¿de qué manera está distribuido? Bueno, cuando entramos tenemos, se pueden sentar acá 6 personas, acá 4 más. Entramos, tiene una cocina, heladera, tiene un baño, tiene camarote para 4 personas y uno chiquitito adelante para 3. Puli, ¿qué tipos de paseos son los que se hacen a borde de Coni? Mirá, el tradicional es el de una hora y media, hacemos Luján, Sarmiento, San Antonio, nos vamos a Río de la Plata, salimos a Los Palos y volvemos por el Luján. Y después otros paseos también, podemos ir hasta el Paraná de las Palmas y ese es con fondeo, ¿no es cierto? Con comida a bordo y también nosotros tenemos el día de crucero, que por ejemplo una familia quiere pasar todo el día arriba del barco, salimos a las 11, damos un paseo, fondeamos en el Río de la Plata, se puede bañar, tenemos calla, parrillita. Ah, es bien completo, es para pasar el día entero. Exacto, y siempre bebidas a bordo, agua gaseosa. Bueno, está buenísimo para que la gente sepa y te contacte. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y por supuesto unas gafas, Unión Pacific para disfrutes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Julio por la nota, nos estamos viendo. Gracias Julio por la nota, nos vemos. Gracias Julio por la nota, nos vemos.